Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Time Princess, yo soy Cristina y aquí os traigo el vídeo con las novedades de esta última actualización de Time Princess que se corresponde con el día 8 de julio de 2021. Ayer no hice vídeo resumen del directo que hubo, esto lo explico sobre todo para los que os hayáis unido hace poco a este canal, os hayáis suscrito hace poco, no siempre hago resumen del directo, lo hago sobre todo cuando se viene una actualización potente con mucho contenido y por lo tanto en el directo se habla de muchísimos temas. Hay personas que no pueden ver el directo por trabajo, estudios o por X motivo, entonces para que esas personas no se tengan que ver un directo de hora y pico, realmente el contenido principal se puede resumir en 10, como mucho 15 minutos porque muchas veces el directo está con relleno, de ahí que yo haga los resúmenes. Entonces, ayer no lo hice porque del directo de ayer lo único destacable, por así decirlo, es que tenemos libro nuevo y que va a haber Jerry Loco y una pasarela de culturas, pero el Jerry Loco y la pasarela de culturas todavía no vienen. De hecho, voy a empezar por eso, porque seguramente mucha gente ayer haya pensado que con la actualización venía el Jerry Loco, pues no, Jerry Loco está en principio programado para otra fecha que es más o menos a finales de mes y también la pasarela de culturas. De hecho, hay una publicación en la que podemos ver los eventos para este mes de julio, uno de ellos ya lo hemos visto, que es el evento de acceso, donde nos están dando las plantillas del conjunto Amor de Tenis, que ese va a durar todo el mes. Pero después tenemos la pasarela de culturas, que en principio está programada del 13 al 29 de julio y ojo, porque hubo una comunidad de TP, que fue la de Brasil, que ahí el community manager metió la pata. A ver, ellos programan contenido, entonces a veces hay reprogramaciones de fechas, se les olvida reprogramar las publicaciones o directamente se equivocan porque son personas, no son robots. Y TP Brasil publicó el contenido de la pasarela antes de tiempo. Entonces, vamos a hablar de eso, porque parece ser que el contenido de la pasarela tiene que ver con los gatitos. Os voy a traducir por si alguien no entiende el portugués. Dice, es el momento más esperado del concurso míaubilloso. Los 100 mejores clasificados están esperando tu voto. Eres tú quien decide los ganadores. Entra en el juego y empieza a votar en el centro de eventos. Entonces, esto es como que te da a entender que la pasarela, la temática va a ser gatuna. Los gatitos. Claro, esto lo publicaron antes de esta actualización. Yo comentaba con mis compañeras de hermandad, porque tenemos un grupo para charlar, que a lo mejor en la actualización incluían la funcionalidad de que el gatito saliese contigo en la foto de selfie. Y entonces de ahí la temática de esta pasarela. Pero hemos visto en la actualización que no, que no es así, que los gatos siguen estando donde están. Entonces, no me imagino yo cómo va a ser la temática de esta pasarela. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener que hacer una captura de nuestros gatos. Tampoco creo que haya ni tanta variedad de razas de gatos, porque, a ver, solo los jugadores muy avanzados tendrán todas las razas desbloqueadas. Y por otro lado, tampoco hay tanta variedad de ropa de gatito. Si ya en una pasarela normal se repiten un montón los conjuntos, imaginaros lo que puede pasar con la pasarela de los gatos. Entonces, bueno, yo no me imagino muy bien cómo va a ser. Dejadme abajo en los comentarios vuestras opiniones, a ver qué sacamos en limpio de todo esto. De la pasarela nada más que comentar, porque ya veis que todavía no es. En cuanto al Jerry Loco, bueno, Jerry Loco está en principio programado para el 22 de julio, del 22 al 14. ¿Vale? 22 de julio, 14 de agosto. Con lo cual tendremos que esperar todavía un poco. Bien, y vamos a hablar entonces ahora de la nueva historia, porque es realmente lo único a destacar de esta actualización. Esta historia, como muchos habíamos adivinado, me incluyo, como habíamos visto en las publicaciones que nos hicieron en las redes sociales, pues todo parecía que estaba ambientada en Corea, que tenía que ver con el mundo de los idols, del K-pop, etc. Entonces, pues sí, hemos acertado, pero un poco a medias, porque no solo está ambientada en Corea del Sur y además tiene que ver con el mundillo de los idols, sino que también tiene una parte fantasiosa, porque también va sobre fantasmas. Es una mezcla bastante arriesgada, diría yo. De hecho, bueno, yo tengo que decir, lo siento, eh, pero llevo el primer capítulo ya jugado y no me está gustando demasiado. No sé si es porque me parece una mezcla muy extraña o porque igual me paso ya de edad y no soy el target objetivo de este tipo de historias, pero a mí me parece una historia bastante normalita, eh, un poco, no sé, que no me ha gustado demasiado, digamos. Los conjuntos, a ver, yo tampoco soy muy entendida del mundo del K-pop, pero sinceramente, viendo videoclips de grupos de K-pop, yo los conjuntos creo que se me parecen más a los que usan Katy Perry, Madonna y Lady Gaga que a los que usan los idols. Pero bueno, no sé, decíndo abajo en los comentarios qué opináis, alguien que esté más puesta en el mundillo de los idols, a ver qué opina, pero yo realmente me esperaba otro tipo de conjuntos. Bueno, esta historia, deciros que tiene dos capítulos, un total de 30 fases, 15 fases por capítulo, y en cuanto a las prendas necesarias, cantidad total de materiales que necesitáis y todo eso, dadme unos días porque yo tengo que avanzar un poco más para poder tenerlas todas, ¿vale? Con Casa de Morios metí la pata porque me quedaban dos fases para terminar el libro y yo dije, bueno, pues dos fases ya estará, ¿no? Pues no, había una prenda obligatoria justo en la última fase, así que esta vez hasta que no acabe el libro no vais a tener el vídeo con las prendas obligatorias. Así que nada, en estos días os estaré subiendo contenido, en cuanto lo tenga, de todo esto que os comento, del libro nuevo y poco más que comentar. Tenéis abajo en el comentario fijado el código, uno de los códigos del directo de ayer, que es el único que no tenía límite, porque los demás seguramente estén más que caducados. Y bueno, por mi parte, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si no os habéis suscrito todavía, os recuerdo suscribiros para no perder los próximos vídeos. Y yo me despido, hasta la próxima.